El pasado 15 de abril el Gobierno de Asturias dio a conocer el inicio de nuevas acciones judiciales por el impago por parte del Gobierno de España de los fondos mineros adeudados a nuestra comunidad y lo hizo ante el enrocamiento por parte del Ministerio de Industria a cumplir con la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4, ratificada a su vez por la Audiencia Nacional. De nuevo, este mismo tribunal acaba de respaldar las peticiones de Asturias y da un ultimátum al Gobierno de Rajoy para que cumpla con la ley y paga la deuda de 213 millones que tiene con nuestra comunidad desde 2011, especialmente con los consejos mineros. El nuevo autojudicial conmina al Ministerio de Industria a que deje de bloquear con artimañas y excursas de mal pagador la decisión del juzgado, a la vez que le hace una clara advertencia y leo literalmente, absténganse de realizar cualquier acto que sea contrario a lo dispuesto en el fallo de la sentencia a ejecutar. Ya en febrero, este mismo tribunal exigió al Gobierno de España que sin más dilación, también entre comillas, sin más dilación procediese a cumplir la sentencia. Esta nueva decisión del Juzgado Central número 4 da respuesta a una reclamación que el Gobierno de Asturias presentó y que se sustenta en cuatro puntos. Primero, exigir al Gobierno de España que informe al juez de la identidad de todos los cargos y autoridades responsables de hacer cumplir la sentencia firme sobre los fondos mineros de 2011 y que hasta la fecha se han negado a hacerlo. Segundo, convocar de forma inmediata una reunión de la Comisión de Cooperación entre el Instituto del Carbón y el Gobierno de Asturias en la que se aborde las incidencias que se haya producido en la ejecución de los convenios de los fondos mineros de 2011 con identificación de los posibles incumplimientos para poder establecer el pago de las cantidades adeudadas. Le sonará seguramente porque es un párrafo extraído en este caso de la sentencia que ganó la comunidad autónoma. Tercero, que el juzgado ordene al Instituto del Carbón y al Gobierno de España el cese inmediato en la toma de decisiones contrarias a la sentencia ya firme. Y cuarto, que el juzgado acuerde la nulidad de todos y cada uno de los acuerdos del presidente del Instituto del Carbón sobre los procedimientos planteados de forma unilateral que exigen la devolución de cantidades abonadas y la pérdida de derechos de cobro de proyectos de los fondos mineros ya ejecutados. Bueno, saben que nos estábamos refiriendo a 43 acuerdos de pérdida de derecho a cobro, 12 reintegro parcial y 8 propuestas de acuerdo de pérdida de derecho al cobro. Estas son las cuatro peticiones que el Gobierno de Asturias planteó. Y el juzgado ha respondido y da dos plazos, entre 10 y 20 días, al Ministerio de Industria para que justifique la supuesta nulidad de convenios de fondos mineros que invoca, alegando una ficticia pérdida de derecho a cobro por parte de Asturias o incluso reclamando la devolución del dinero invertido en obras ya ejecutadas y en servicio. Como verán, son artimañas obstruccionistas con el fin de hurtar a los asturianos un dinero que les corresponde y que tendría una incidencia muy importante en la recuperación económica de nuestra comunidad. Ante esto, el propio juzgado lanza una clara advertencia al Gobierno de Rajoy para que no incurra de nuevo en esta actitud y se abstenga de realizar cualquier acto que sea contrario a la decisión judicial. El Gobierno del Partido Popular se ha dedicado en los tres últimos años a dar la espalda a nuestra comunidad, negándose a abonar proyectos de los fondos mineros aprobados y, en algunos casos, iniciados y con la financiación comprometida. Hagamos memoria. La primera decisión del Gobierno del Partido Popular, nada más pisar la Moncloa, en diciembre de 2011, fue anular los acuerdos de los fondos mineros y optar por el impago de 213 millones adeudados a los asturianos por los convenios ya suscritos en ejecución o concluidos. Segundo, cuando hablaron los tribunales, reconociendo los derechos de los asturianos, la actitud del Gobierno del Partido Popular fue hacer caso omiso a la sentencia. Incluso cuando la Audiencia Nacional la ratificó, el Ministerio de Industria optó por incumplir la decisión judicial, lo que es muestra de su falta de respeto por el ordenamiento constitucional y por una de las instituciones claves de nuestra democracia como son los tribunales de justicia. Y después, ante la falta de argumentos jurídicos, el Gobierno del Partido Popular optó por la instrucción, e incluso con la provocación tanto el Tribunal como los asturianos al recalmar el dinero ya invertido en obras ejecutadas o pendientes de pagar. Todas ellas, como antes decía, artimañas de deslealtad institucional, impropias de alguien que se declara demócrata. Si grave es la deslealtad con el Gobierno de Asturias, mucho más lo es con los asturianos y las asturianas. Una actitud que contrasta con la del Gobierno de Asturias, que hemos planteado siempre fórmulas para buscar una solución dialogada al pago de la deuda por el Gobierno de España. La petición del juzgado para que ordene la reunión urgente de la Comisión de Cooperación entre ambas Administraciones es muestra de que buscamos una solución. Como saben, hay otros dos procedimientos correspondientes a los fondos mineros de 2012 y 2013, que eleva a casi 323.322.858.315 euros la cantidad que adeudaría el Gobierno de España a los asturianos. Ambos están pendientes de decisión judicial. Los tribunales nos han dado la razón una vez más y confiamos en que el Ministerio de Industria deja atrás su obstruccionismo y se venga a buscar soluciones. El Gobierno de Asturias no ha tirado la toalla ni la tirará en la defensa de los derechos de Asturias con los fondos mineros, especialmente con los derechos de los habitantes de los consejos mineros. Ya les había comentado la anterior rueda de prensa con la serie de acciones que el Gobierno de Asturias lleva a cabo en materia judicial ante esta actitud de deslealtad, de provocación, ante esta actitud de verdadero atraco del Gobierno de España a los intereses de nuestra comunidad autónoma. El Partido Popular, el Gobierno de España, desafiando a los tribunales y en contra de los intereses de nuestra comunidad. Y un ejemplo más, antes de darle la palabra al consejero de Economía y Empleo, un ejemplo más no solo de la actitud del Gobierno de España, no solo de la actitud del Partido Popular, sino de la actitud del Partido Popular de Asturias, seguramente ustedes tuvieron oportunidad de leer o oír las declaraciones del presidente de la Junta de Castilla y León cuando dijo que hace dos días incumplir el plan del carbón es la gran equivocación del Gobierno. Y lo dijo mientras en nuestra comunidad autónoma el Partido Popular no solo permanece mudo, no solo permanece silente, no solo permanece en una actitud contraria a la defensa de los intereses de nuestra comunidad, sino que permanece en posición de saludo y firme sí, pero firme solo en defensa del Ministerio de Industria y no en defensa de los intereses de Asturias. Por lo tanto, para este atraco hay un colaborador necesario que es el Partido Popular de Asturias y Mercedes Fernández a la cabeza. Paso la palabra al consejero de Economía y Empleo por resumirles el incidente de ejecución que presentó el Gobierno de Asturias el 1 de abril de 2015. Ha tenido esa contestación que ahora mismo les acabo de comentar, con fecha 29 de abril de 2015, aunque se nos ha comunicado muy recientemente en los puntos que exigíamos y que, efectivamente, haciendo un resumen es diez días que se le combina al Gobierno de España para que alegue en contra de la identificación de los responsables de esta actitud obstruccionista para la ejecución de la sentencia de los fondos mineros. Y, en segundo lugar, veinte días también para que alegue en contra de nuestra petición de proceder a la nulidad de todos y cada uno de esos acuerdos que son una auténtica provocación, porque lo que están exigiendo es la devolución de cantidades y la pérdida del derecho a cobro. Y no me quiero olvidar del tercer punto de esta resolución judicial que, le repito, dice así mismo y conforme se insta por la parte ejecutante para que, en cualquier caso, se abstenga de realizar cualquier acto que sea contrario a lo dispuesto en el fallo de la sentencia a ejecutar. Esto no es un trámite más. No es un paso judicial más. El juez, en este caso la juez, podría haber elegido, podría haber decidido, podría haber dicho que la sentencia se estaría ejecutando o que, en este caso, se estaría recabando documentación o estudiando la documentación que ha presentado el Gobierno de España, que ha recurrido todas y cada una de las peticiones que le ha hecho el Gobierno de Asturias. La juez claramente insta al Gobierno de España y le da un ultimátum para que cumpla de una vez la sentencia. Yo creo que, por desgracia, hoy tenemos que públicamente, desde el Gobierno del Principado de Asturias y, una vez más, exigir al Gobierno de Mariano Rajoy, exigir al Ministerio de Industria, exigir al Partido Popular que dejen ya de una vez de agredir a Asturias, que dejen ya de una vez de agredir a los asturianos y a los ciudadanos de las comarcas mineras. Como bien decía el consejero, creo que desde el Gobierno del Principado de Asturias hemos sido reiterativos en dos elementos, en la exigencia del cumplimiento de la sentencia y en tender la mano para que se convocase la Comisión de Cooperación y se pudiese buscar en el seno de la misma una solución para el pago de los convenios. Por desgracia, hemos visto cómo el Partido Popular, el Gobierno de España y el Ministerio, una y otra vez, se han negado a resolver esto por la vía lógica, por la vía razonable, por la vía que incluso legalmente se contempla entre lo que tiene que ser la relación entre las administraciones, es decir, la colaboración, la cooperación y el diálogo. Una y otra vez han venido tratando de, a base de subterfugios, eludir el cumplimiento de sus obligaciones y hoy, y el propio Gobierno de Asturias queremos, una vez más, exigírselas. Y yo quiero exigirle también al Partido Popular de Asturias que se pronuncie con rotundidad a favor de los intereses de Asturias, que no busque la manera de esconderse para eludir responsabilidades, porque al fin y al cabo es un gobierno, es un ministro de su mismo signo político, que con su acción política al Partido Popular de Asturias sostiene quien está causando esta agresión de manera continua y me atrevería a decir vergonzosa. Y digo vergonzosa porque no hay más vergonzoso que negarse a dialogar, que negarse a acordar, que negarse a constituir algo que estaba acordado y que es quien tiene que resolver lo que es la Comisión de Cooperación. Es vergonzoso que se nos esté al Gobierno asturiano obligando una y otra vez a acudir, a tener que acudir a los tribunales para conseguir algo que está fallado en sentencia firme y que debería lograrse si hubiese una mínima voluntad por parte del Gobierno de España mediante la colaboración, el diálogo y el acuerdo en el seno de la Comisión de Cooperación. Esperemos que en la respuesta que dé a este auto del juez que acaba de explicar el consejero sea convocar con carácter urgente esa reunión, sea anular todos esos escritos que nos mandaron anulando los convenios y exigiendo la devolución del dinero pagado y en definitiva esperemos y además lo deseamos que el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, le entre la cordura y se le quiten pues no sé qué pulsiones al respecto de esta comunidad autónoma. Porque yo no le encuentro sentido que después de perder una sentencia, en lugar de tratar de colaborar, de dialogar para cumplirla con el Gobierno del Principado de Asturias, como se les ha ofrecido una y otra vez, hayan respondido de la manera que lo han hecho, con una nueva agresión, eludiendo todos los fundamentos y todo lo que se dice en la propia sentencia, salvo una especial inquina por parte del Gobierno de España contra esta comunidad autónoma. Y yo sí veo como el Partido Popular de Castilla y León en estos tiempos convulsos en relación a la minería del carbón, desde su consejero hasta su presidente, se han pronunciado con rotundidad en defensa de los intereses de la comunidad de Castilla y León. Cabe, por lo tanto, exigir desde el Gobierno de Asturias a los responsables del Partido Popular de Asturias que se pronuncien con la misma contundencia en todas las cuestiones relativas al carbón y en la cuestión en particular referida al pago de los fondos mineros con la misma rotundidad que sus compañeros de Castilla y León lo hacen en defensa de los intereses de su autonomía. Gracias. 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 Gracias.